Buenos días, queremos agradecer a KW por hacer esta bonita labor indispensable para la ciudadanía de quitar los grafitis para que nuestra comunidad esté mejor, esté más segura y sobre todo, o sea que algo que podamos poner nosotros de nuestra parte pues sea en conjunto con, por ejemplo, este tipo de sociedades, este tipo de personas que se preocupan por el bienestar de la ciudadanía y que mejor, si todos nos podemos unir con un poquito que pongamos de nuestra parte creo que la ciudadanía estaría mejor, de verdad KW, muchísimas gracias Hola que tal, como están amigos, yo soy Pablo Revuelta y estoy aquí ayudando a toda la gente de KW a pintar los grafitis, vi la publicación en Facebook y me uní como bien fácil puse un mensaje y aquí estoy en 5 minutos, así que los invito a que se unan Agradezco que me hayan borrado todos esos malas sabrías que ponen los chamaques y está bien pintado y quedó muy bonita mi barba le llamo Salvador Saavedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!